Un saludo a todos los amiguitos del retengando con la pan para prendida, andamos más que bendecido, Kufu para donde nos gusta a ti, Seferi Nardo, Kipipo, tenemos un video viral de un niño que empieza con su racismo contra Vinicius, por supuesto, ya sabe de qué nacionalidad es niño, ya sabe qué camisón tiene puesta el niño, no hay que hacer tanto preámbulo, y tenemos a Libert manteniendo unos factos duros a la selección argentina esta que piensan a que toda la gente que lloraron, tenemos a la cobra reaccionando uno de mis tweets que alguien se los puso copiado porque es mi tweet del insólito ese, y es increíble, queremos Cristiano Ronaldo, selección de fotos ahí tranquilamente, esperando, yo no sé cuándo vaya a volverle Cristiano, pero dice que vuelve el primero de agosto, vamos allá con eso, veis cositas lindas de hablar, suami, 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 esta el rey, yo no soy ningún razo, yo sin marco la ley, a mí no me confundas con ningún otro wey, yo soy el río en Goa, pa dejarlo todo sin break, temate ir hacia otro territorio, he ganado muchos títulos, bueno people, bueno people, people, people and people, las tenemos nada más y nada menos, bueno este es el mapa mundialista de América de las Olimpiadas, total de medallas ganadas de las Olimpiadas, USA, manda, 2678 medallas, México 73, acá abajo 1, 4, 3, Colombia 24, Venezuela 19, fíjate todo está en Brasil 150, y Argentina que 77, pero está la islita chiquita mía, yo siempre les dije a mi gente, en Cuba siempre se hubo, el deporte estaba, es que lo único que hay que hacer es deporte, 235 medallas bro, de más que toda, más que Argentina, bueno más que Argentina y Brasil junto, para que tú veas mi hermano, más que Colombia, Venezuela y México prácticamente junto, madre de Dios, 12 República Dominicana y 10 Jamaica que todas fueron seguro, o sea, in ball, pues bueno en fin, ahí tenemos medalleros, bien bonito, ahí empieza el Juego Olímpico, la inauguración, vamos a verla ahí, bonita y sabrosa, y aquí tenemos camiseta oficial ya, no quítame la música, tenemos la camiseta linda y sabrosa de, que está ella en Proyecto y Chopa, aquí la tienen con el Coy Ripio, 12% descuento, 15% descuento, bonita y sabrosa, y tenemos a este niño que se ha hecho viral, atención mi gente, no es hate para el niño, el niño no tiene culpa, un niño argentino, un niño argentino que tiene su perrito ahí atrás, tranquilo, que juega a fútbol, que tiene camiseta de Messi, pero el niño está siendo firmado por su madre, madre racista de mierda, y su padre racista también de mierda, el niño no tiene culpa de tener unos padres tan mierderos y tan anormal y tan racistas, ¿qué culpa va a tener el niño? El niño copia lo que ve el padre, lo que ve en su entorno, el niño solo no va a empezar a decir lo que va a decir ahora, que es falta de respeto, que es racismo brother, que es racismo con un jugador, y así son todos los argentinos, la mayoría, no todos, porque hay mucha gente que sigue en el canal que no son racistas, pero aquí la culpa la tiene el padre brother, que lo que le enseña es esto, valore a su hijo, esto es lo que le enseña el valor a su hijo, increíble brother, increíble mi hermano, has puesto a tu hijo en la diana del fucking mundo, y tú vas a sentir la presión ahora, porque no soy yo que lo está haciendo viral, esto está viral ya hace rato, y yo, como tú mismo lo pusiste, lo subiste en tus redes sociales, subnormal, porque eres una mujer subnormal, y pone y expone a tu hijo a este tipo de cosas, ahora vas a sentir la presión cabrona, vamos a ver lo que dice el niño, Vinicius Junior, Vinicius, 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 me hace electrocutar, Vinicius, a no, así hacen los cerdos, ese es el mismo que, Vinicius, ve la cola, Vinicius, no te me electrocutes, Vinicius, Vinicius Junior, pero el problema no es que, ay coño, le salió natural al niño, porque si ella dice, mira un mono, sale para poner un mono, un mono caminando por el cable, cualquiera sale y lo firma, eso es normal, porque es un mono, porque tú nunca has visto un mono, yo nunca he visto un mono en cable, ya más, y yo cojo y firmo, pero la chica, la chica empieza firmando al niño, como ella sabía que iba a decirle esto de Vinicius Junior, le dice, dale, dale, dilo de Vinicius Junior, que te queda muy bien, dale, boludo, ay, mi hijo, tan buena gente, luego vamos a meter con el niño, porque el niño tiene culpa, te está andando duro en Twitter, chamaco, mi hermano, yo no sé, mi hermano, cómo exponen a su hijo, a este tipo de cosas, todo Brasil está arriba, todo Brasil está arriba de este niño ahora, brother, padres imbéciles, brother, ahora le crean un trauma al niño, por hacer un video de mierda con un monito, Vinicius Junior, Vinicius, Vinicius, ¿tú crees que va a ser día común ese niño? ¿Qué hace el electrocutar, Vinicius? Ah, no, así es en los cerdos, ese es el motel, y es un chamaco que vive, mira, que es una familia, se ve que es una familia que tiene su dinerito, que tiene sus comodidades, tienen hasta cable corriente por su casa cercada, tienen su carrito, tienen su césped, una casa grande, piscina, tienen todo, pero la educación que le da su niño es una mierda, brother, ¿qué vale tanta educación? O sea, al final, después te lamentas en la vida, ¿por qué? Si no solo le dimos un abuelo, que solo le dimos todo. No estás educando bien a tu hijo, brother, no estás educando bien a tu hijo. ¡Dinicius! ¡Dinicius! Páguenme 10 mil dólares y vas al video de este YouTube, descarado. ¿Qué descarado son, brother? ¿Qué descarado? Después tú lo vas a ver tocando, te da disculpas, ¿por qué me están ahí? Y todo el mundo después, ¡ay, pobre niño, no estás cayendo a bullying! Con sorte que tú eres la primera subnormal que expone a tu hijo a esto. Yo si tuviera un hijo, no jamás lo expongo. ¿Ustedes han visto alguna vez a mi novia aquí en vivo? ¡Nunca! ¿Por qué yo tengo que mezclar mi vida aquí de streamer con la vida de mi novia que no te tienes famosa ni quieres ser famosa en nada de eso? Entonces, loco, estás haciendo un algo feo, estás haciendo virar feo. Entonces el chamaco al menos se para ahí y dice, ¡Uy, voy a hacerle como un inicio! Mete tres bicicletas, ocho elásticas y la mete en el 90 y con la camioneta de Messi, ¡Bien! Virar, lo estás haciendo virar por algo bueno, pero no. El chamaco, racista nomás no lo puede ser. El chamaco va a nacer racista, aunque a lo mejor no lo sea por dentro, qué sé yo si lo va a hacer o no. El chamaco ya están inculcando estas cosas. Vamos a ver cómo va a terminar esto, con la oleada de esta que hay. Ahora mismo, desde chiquitico lo enseñan a hacer así. Lo pongo yo, no me meto ni con el niño, con la meta de drogadictos, con el peso y la estadística no falla. El hombre, el hambre hace muchos años, la gente dice que hambre, hemos dicho, el chamaco tiene dinero. Sí, obvio, el fútbol es solo un gran excuso para mostrar la verdadera humanidad. La gente le está cayendo arriba y esto no lo ha hecho yo solo. Aquí tenemos la mesa de Cristiano Ronaldo, tranquilamente, para hacer una cena bien bonita y bien sabrosa. Y fotos de Euráuclis haciendo un comercial con nuestro querido Cristiano ahí, que está en la casa, ahí es bonita y bien sabrosa. Bien, el bicho. Ahora mira lo que pone ahora. Este niño racista, argentino, ya es tendencia mundial por su comportamiento. Después verás a los padres llorando por el mundo, porque el mundo le está cayendo arriba. Pero los mismos padres lo firmaron y lo subieron a redes poniéndole. Qué malos padres racistas tiene este chamaco. Yo no fui que lo hice viral. Yo no fui que lo hice viral. Ariel hace encima de los cables, peligroso, amigo. Mira, el chamaco lo hizo. Ariel, que hace encima de los padres, es peligroso, amigo. Bájate ahí. El chiste del día, mi hermano. Viene con risa incluida, eso voy a poner en otro típico. Quedaste retraumado a los argentinos. Mira, este chamaco. Es que la gente, los messi lovers, no son capaces de reconocer algo con esta man. No son capaces, pero su cerebro no funciona y todo el tiempo tienen obligado a defender toda su raza. Toda su raza tienen que defenderla. Aquí tenemos un comercial de Cristiano. Qué viaje. Se cumplen siete años de Cristiano. Bueno, siete años que hiciera con Binance. Aquí tenemos a nuestro querido Logan Paul. Creo que tengo que hacerlo, chicos. Que se salta otro Lampogini. Dice, voy a salta otro Lampogini. Aquí es... ... 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 Va a saltarse Lampogini. Está de mar. Este parece... ... del torneo. De FIFA Fan Hour es para los argentinos, hermano. Los aficionados más... ...brother, yo no sé por qué a las personas más malas, a las personas más racistas, a las personas que menos se merecen algo en su vida, los premian. Pero así es la vida, brother. A personas malas, a las que no menos se merecen, les premian. Es así. Les premian. Increíble. Increíble. La cuenta de la Sporting de Lisboa diciendo, publicó esta foto con Cristiano Ronaldo en Instagram. Es más grande de la historia esta nación en Lisboa. Todo lo que puede hacer Messi lo puede hacer Cristiano. Golito. Golito para afuera. Golito para afuera de zurda. Golito de zurda para acá. Cristiano, golazo de derecha. Chilenita de Messi, de mierda. Chilenaza de Cristiano. Tiro para afuera el área de Cristiano. Tiro para afuera con la zurda de Cristiano. Dice, madre mía. Falta. Imagínate tú. Falta. Boom al 90. Fue el gusto. Falta con la zurda. La falta más lejana de la historia. Una más lejana de la historia. Ronaldo contra el Arsenal. Todo lo que puede hacer Messi lo puede hacer Cristiano Ronaldo. Mira eso. El video de este niño tristísimo. Lo peor de todo es que aseguran el que grabó y subió redes fue su mismo padre y madre orgulloso de lo que estaba haciendo. Pleno 2024 y 100 y seguimos en esta cosa. Qué tristeza, brother. Esto lleva otro video. Esto es otro video. Y aquí tenemos a Jude Berlingham que la Adidas le hizo una camiseta. ¿Cuándo hemos visto que le ha pasado esto a Messi? La Adidas le hizo una camiseta retro a Jude Berlingham con su firma y se la pone a Jude Berlingham ahí con tremendo voltaje. Tendía en una piscina ahí de una casa de no sé de dónde con un traguito al lado. Tremendo upflow. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Cuándo hemos visto que a Messi le han hecho esto? Coño, Adidas. Tienen que haberle sacado el M10 para que la gente la partiera. ¿Y esto qué? Un video de detrás de cámara de nuestro querido Cristiano Ronaldo. Ahí tenemos bichos tranquilamente con toda su gente. Es muy grande. El Cristiano, pero es muy muy cómico con la gente. Es muy sociable, brother. Como se pone en peloturado, se pone en peloturado, pero es muy sociable con la gente, brother. Siempre está riendo. Siempre está riendo. La bajó. La tocó. La esqueta. La pone ahí. Está bien. Firma Cristiano Ronaldo los cuantos perfumitos. CR7, Cristiano Ronaldo. Bien, bonito y bien sabroso. Miren a la cobra como a un tweet mío, que este es el tweet mío, lo que es pelado. Esto se lo pone en su Discord. Aquí él lo copió con la misma foto que puse y la misma historia de No Insólito. Mira, play. Robando balones de oro, No Insólito. Copa del Mundo amañada, No Insólito. Cuatro Copas América en seis años, No Insólito. Cinco Métricos en un Mundial, No Insólito. Cantos racistas, No Insólito. Años pagando a Negreira, hostios mío, No Insólito. Tomando hormonas prohibidas, ¡Eh! ¿Qué prohibida, mío? No Insólito. Un gol fuera de lugar y 15 minutos añadidos, Insólito. La obra de Vara del Fal... Robando balones de oro, No Insólito. Apa, el tweet ese se ha ido viral, No, lo siguiente. el siguiente, con forma de crecimiento, ¡Qué monas, tío! Pensaba mal los tontos, bro, que aquí estamos todos... ¡Eh! ¿Qué prohibida, mío? ¿Qué prohibida, mío? No, 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 insólito. La obra de Vara del Fal... ¿Qué? ¿Robando balones de oro? Ay, Dios mío, el tweet, que me quedó muy bien el tweet, me quedó muy bien el tweet, este Cristiano Ronaldo tranquilamente, dice, no culpéis al niño, si hay un blanco, él no tiene la culpa de que sus padres sean deficientes mentales y no puedan, no puedan dar la educación que realmente merece, como lo mononeural debe ser para grabar a tu hijo y decir eso y pensar que es gracioso. Es verdad, brother, es que, brother, increíble, increíble, brother. Yo no sé cómo puede, vamos a ver cuánto nos falta, vamos a ver si podemos mover a Lieberman, nos da tiempo, si nos da Lieberman a tiempo, vamos a verla a tiempo. Y en ese estadio jugaron Argentina y Inglaterra, un partido claro, un partido decisivo que permitió que Argentina avanzase de ronda para luego caer con Holanda en el estadio de Marsella. Ese estadio fue epicentro de un hecho violento de la invasión de hinchas marroquíes al campo de juego y la consecuente suspensión del gol de... ... ... Y eso antes de reanudar el juego, antes que la pelota comience a rodar y habiendo manifestado la página oficial de los Juegos Olímpicos que el partido había terminado dos a dos horas después de que la gente del VAR y entendían que con Argentina había que anular el gol sin los jugadores dentro de la cancha y sin el partido desarrollándose. Un partido para el otro y después la victimización de los argentinos es la verdad que no lo entiendo. Los argentinos generalmente somos beneficiados por los árbitros no perjudicados. Entonces un día que en todo caso toca en contra, hay que callarse, mirar para adelante y seguir. Macherano dice, bueno, nosotros no contamos que el día anterior le robaron el reloj a Almada. ¿Y qué tiene que ver Macherano? Y finalmente lo contaste. Lo hubieras dicho en su momento porque ahora parece una excusa. O sea, no, pero le robaron el reloj a Almada. ¿Y qué tiene que ver eso con que se haya reanudado el partido? Quejate de lo que pasó. Quejate que no estás de acuerdo con la reanudación. Podés sentir lo que quieras, podés victimizarte. Aparte que tu equipo juega pésimo. Podés victimizarte y contar todo lo que quieras pero ¿qué tiene que ver que el día anterior le robaron el reloj a un jugador para escribir argumentos sobre la continuidad del juego? Todo mezclado, absolutamente todo mezclado. Después las quejas que la AFA quiere hacer ante la FIFA porque la FIFA no es la responsable del torneo el torneo es del Comité Olímpico Internacional pero la FIFA sí se ocupa de temas arbitrajes. Entonces, cualquier decisión o planteo que se le quiera hacer a la FIFA por la mala decisión arbitral está perfecto, está perfecto. Lo que no tiene nada que ver es que Tapia diga en sus redes sociales que no se consultó al capitán o que no se escuchó al capitán. El capitán no tiene nada que ver pero también tiene que acatar lo que diga el árbitro. O también en todo caso es un jugador de fútbol y nada más. Se le pretende dar a los jugadores o un lugar que no tienen. Son los actores principales, sí pero hay un juez por encima de ellos que se define si se juega o no se juega y la verdad es que la posición era ilícita. Fue una locura todo, sí. Hubo pocos antecedentes, sí. Que se adicione en 16 minutos casi no hay un registro de eso. Después discutimos si era para 14, para 12, para 16 o para 17. Si es lógico que se reanuda un partido dos horas después y la verdad es que no resulta lógico. Pero reglamentariamente, ¿está de acuerdo? ¿Está dentro del marco del contexto permitido? Sí, sí. Anular un gol por posición ilícita antes que se reanuda el juego. ¿Es ilícito? Sí. Entonces Argentina no tiene que victimizarse. Puede alzar la voz. Puede decir que no coincide, que no está de acuerdo, que le pareció una locura lo que pasó y fin, y fin. Porque Argentina viene que le regalen un montón de penales en la última Copa del Mundo. Entonces, con ese, por una vez te toca... Ojo con lo que dice, con lo que dice Argentina... Que ya a Lieberman, bro, a Lieberman le había costado decir esto. Pero lo dijo hoy. Lieberman confirma de que le han regalado. Sí. Entonces Argentina no tiene que victimizarse. Puede alzar la voz. Puede decir que no coincide, que no está de acuerdo, que le pareció una locura lo que pasó y fin, y fin. Porque Argentina viene que le regalen un montón de penales en la última Copa del Mundo. Entonces, con ese, por una vez te toca a favor, una vez te toca en contra. Terminó. Lo que habría que hacer y que quedó fuera de discusión es analizar cómo juega el equipo de Mascherano, que se quedó afuera del Mundial de Indonesia, que no se clasificó al Mundial, que terminó jugándolo porque Chiquita que tuvo la lucidez y la rapidez para traerlo a la Argentina en el torneo, que hizo un pésimo Mundial de local, que en la etapa previa a los amistosos jugó mal y que arranca perdiendo con Marruecos. En todo caso, hubiera arrancado empatando con Marruecos. Pero Argentina juega mal y me parece que eso salió del foco por completo. Solo se habla de lo que pasó después y no de cómo juega el equipo. El equipo juega pésimo, ojalá logre recuperarse, ojalá logre mejor porque tiene un equipo fenomenal, tiene un plantel fenomenal, que no significa que tenga un gran equipo. De estos últimos tiene que ocuparse el técnico que hasta ahora no dio pie con bola, pero tiene un plantel estupendo. Almada, Medina, Zenón, son tres jugadores que valen solo ellos, solo ellos tres, 100 millones de dólares. Julio Álvarez y Beltrán, otros 100 millones de dólares, por lo menos. Ese equipo está obligado a llegar al final y está obligado a ser campeón con ese plantel. El maestrano tiene toda la responsabilidad, pero no logra encontrar la vuelta al equipo que juega feo. Mejorar ojalá, no porque haya hecho méritos suficientes, lo que no significa que el día de mañana no pueda ser un gran entrenador. O que es un poco ortodoxo, pero hurgando un poquito y hablando con algunos árbitros me decían que dentro del contexto permitido y reglamentario, el árbitro no hizo nada que no se acorde al reglamento, porque el partido nunca fue finalizado, sino que fue suspendido. Amigos, hasta aquí les dejo este video. Espero que les haya... Este querido fútbol libre que nos consigue estas cosas. Así que, mi hermano, vayan a por el rollo y el choco, pero si yo no lo comento en el momento, bien bonito y bien sabroso, bien sabroso y bien bonito. Tenemos todo perfecto aquí porque está con el piso de la empresa. Código de Arilipillo, 12% de descuento. Ya hablé con la china, me dijo, vamos a dar de ponerlo la camiseta de la Nassar que ya está por todos lados, brother. Código de Arilipillo, 12% de descuento. Racismo, cabrón. No puede ser racista en esta vida, cabrón. Coño, todo argentino no entiende. Vamos a decir, meto un argentino ahí aquí que a lo mejor por la noche pueda traer a Nahuel. Muchos lo conocen en Twitter que es argentino, pero bicho lover a morirse y vamos a ver si lo... Si hablamos con él un poco. Ahora sí que vamos allá con el suave pensuado que la vamos a hacer un día después del otro. Ayuda a los perritos de los jaticos. Nunca se te olvide eso, brother, que lo principal en esta vida es ayudar a los perritos de tu familia, por supuesto. Primero tu familia, después los jaticos de tu vida. Dale, hermano. Y tu familia es mala, primero los jaticos de tu vida. Chao, brother. Chao.